qué tal chicas hoy vamos a hacer intentar otro ángulo a ver si se ven mejor las cartas y vamos a antes que empezar les voy a decir una cosa por un tiempo voy a cerrar los comentarios porque hay mucha gente nada si me hacen hate o no eso honestamente no me interesa porque no está hablando de mi persona sino que está hablando de la persona que lo escribe pero si se está usando la información que estoy dando también por ahí otras tarotistas están dando pero a mí me han hecho llevar eso que yo estoy dando para usarla de mala forma entonces se mete gente a los comentarios para hacer lío después esos comentarios llegan parecen mentiras yo tampoco los veía pero llegan a muchos lugares entonces estos vídeos en realidad llegan a muchos lugares entonces por un tiempo no voy a hablar más de los italianos voy a hablar de ellos lo que se pueda hablar y es una manera de protegerlo porque en realidad nunca fue la intención hacerle daño a nadie a nadie pero muchísimo menos estas dos personas que yo estoy tirando todas las semanas y con lo cual uno ve a través de las cartas de reflejado que son buenas personas no no es mi intención hacer ese tipo de tarot habrá gente que me cree que no me es tanto en todo su derecho yo no tengo ningún inconveniente yo solamente trato de interpretar lo mejor que pueda y que puedo la información que baja del inconsciente colectivo que es mucha información que está arriba y que cuando uno la pide baja no va no siempre baja lo que uno pide sino lo que está disponible y lo que uno puede llegar a saber cosas que no se pueden saber por ahí no baja toda esta información que yo dirí de sus managers o de cosas de gente que tenía alrededor si bajo esa información fue para advertirles a ellos pero también lamentablemente ellos también la pueden usar en contra de ellos dos entonces yo voy a cortar con ese tema y vamos a hacer tiradas por ahí si de la semana como están ellos como el trabajo o un poco más espirituales también como la tirada del consejo de los ángeles que no fue de amor esa tirada sino fue un consejo y dije qué es lo que significaba cada carta algunos entendieron otros no yo sé que la mayoría de las chicas son muy buena gente porque con muchas hablo por instagram pero hay mucha gente que se crea perfiles falsos que empiezan a meter púa empiezan a tuitear y empiezan a y ese tweet se hace una bola de nieve y ya no a mí ya esto no me está no me está gustando entonces por un tiempito voy a cerrar los comentarios yo creo que en todos los vídeos y de ciertos temas no voy a hablar por ahora hay muchas cosas que yo ya les dije hay muchas cosas que están por pasar que otras cosas ya pasaron como ya saben ustedes así que bueno vamos a comenzar el vídeo voy a poner los anteojos ahora sí hay una pregunta que me hicieron que no sé de dónde salió la verdad que si es verdad que de me le pasa la información a Rosica que es un periodista, investigador social a ver bueno chicas está la muerte ella ella no le pasa la información a ver acá la información viene de otros lugares de otros lugares yo se los voy a mostrar estas cartas para no sé si se ven ahí yo las estoy viendo al revés porque la puse para ustedes me siento rara así no, ella no le estaba pasando información él la seguí a ver ustedes saben perfectamente que yo a ellos no lo sigo en realidad no sigo a casi nadie no, realmente no miro la tele no miro youtube no nada cuando ustedes cuando yo les digo que no miro nada ni siquiera la televisión es una gran verdad y las preguntas que me hacen o lo que yo me entero es por ustedes es verdad no miro absolutamente nada yo por ahí me dedico a otras cosas o sea que realmente el día me queda corto y si tengo que mirar miro series a mi me gustan las series coreanas chicos que les vamos a hacer es lo que me gusta es lo que hago pero eso es a la noche antes de irme a dormir miro un rato bueno eso es lo que les quería comentar porque hay mucha gente que dicen como que yo estoy continuamente no, cero y hay muchas chicas que me conocen y saben que lo que yo digo es verdad o sea no es mentira yo soy una persona que ando medio en un huevo kinder eh pero bueno les quería comentar esto y sé que la mayoría de ustedes son buena gente pero hay gente que lamentablemente se hacen usuarios extraños ponen comentarios todo para armar lío y no va a ver acá la pregunta es si él está comprometido con la relación aunque tengan que estar separados o sea separados por trabajo ¿no? siempre que yo estoy hablando estoy hablando de Jean y de Met si hay alguno algún tercero obviamente se los aclaro bueno se cayeron primero las miro yo para mi lado después se las muestro chicas si no a ver él eh yo se las voy a sacar así también acá lo que me está contando es una serie de cosas eh porque generalmente cuentan una serie de cosas las cartas eh eh acá lo que me está contando es que él está un poco nervioso eh con el tema de su trabajo eh punto número uno porque acá me sale el ancla la estrella la luna y la cruz yo creo que creería que es con el tema de de ir a a a a Venecia pero acá tengo estas dos cartas yo la verdad es que diría que sí que que está comprometido con con su relación aunque haya distancia o aunque haya algún tipo de problema yo disculpenme pero yo a veces bueno es más fuerte que yo miro cartas para mí pero es que es más fuerte que yo entonces acá es como que yo veo un problema más que nada con el tema del trabajo mmm bueno basta me va a cerrar la boca que es lo que yo no quería preguntar eso precisamente quería preguntar si estaba comprometido si no hace falta muchas cartas eh vamos a buscar vamos a preguntar lo mismo para ella porque a veces las cartas nos cuentan un poco la historia ¿no? de cómo viene la cosa ven que la encuentre otra son 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 a veces cuando uno tira también bueno a mi me hacen eso las cartas por ahí me cuentan toda la historia prácticamente y después van al grano bueno acá preguntamos si ella está al revés, si ella está comprometida con la relación aunque tengan distancias de trabajo vamos a cortar acá y vamos a poner esto acá, bueno, donde quiera entrar acá está el anillo las nubes el árbol la niña vuelvo a repetir que acá me están contando otra cosa en el medio la estrella, la luna y la torre me están contando otras historias en el medio yo creo que acá lo que me están contando es todas las cosas que están saliendo por internet todas las traiciones que hay alrededor de ellos porque acá fíjense que hay preocupaciones hay traiciones la nube, el zorro, la serpiente son animales o sea bravos todos los bloqueos que están enfrentando ellos para tener en su relación este tipo de cosas se van a terminar sí porque está la cruz se van a terminar obviamente todavía hay acá un camino por recorrer hay cosas que hay que solucionar por lo que me dijeron el otro día que se armó mucho revuelo en las redes que empezaron a hablar muy mal de ella bueno, no sé si tanto de él pero de ella sí como que ella tomaba que hace cosas absurdas totalmente locas locas, locas, locas sin don ni son porque entonces todo eso se refleja en las cartas le hacen pasar un mal momento la ponen nerviosa son son todas cosas que están dirigidas a propósito para desestabilizarlos a ellos dos ya sea de las revistas o los medios medios de un lado y del otro que quieren desestabilizarlos sobre todo para que, bueno ellos no estén juntos porque les conviene que él esté mal con ella entonces todo esto a partir de que empezamos a hablar de un montón de cosas es como que se destapó la olla y empezaron a bombardearlos muchísimo en las redes sociales en Twitter bueno, en Twitter me mostraron me mandaron una captura de pantalla el otro día es terrible yo, gracias a Dios no uso Twitter es una masacre y después todas las cosas que me van contando las chicas en el Instagram de las cosas que se dice que honestamente hay cosas que yo no puedo creer la falta de respeto que tienen les voy a mostrar todo esto se ve reflejado tanto en la tirada de ella como en la tirada de esta tirada es una tirada muy linda acá vemos el anillo el libro el hombre la carta el corazón el sol la torre la luna las estrellas acá no se habla de romanticismo de algo el corazón el corazón y el sol es excelente obviamente esto está está oculto sí todavía sí pero bueno yo la verdad es que no los veo mal sí veo mal veo que estas cosas los afectan pero bueno qué puedo decir es es como que es un poco a veces las reglas del juego de estar en los medios es lamentable pero es así a ver acá la pregunta que vamos a hacer es si la segunda temporada me dijeron que van a ser ocho capítulos más o menos pactados si se van a hacer los ocho capítulos a ver yo no creo a ver no sé si se van a hacer los ocho capítulos esto va a depender mucho de la audiencia de lo que mida la audiencia creería yo si mide bien puede ser que llegue lo que pasa es que acá la rueda de la fortuna está con la torre puede ser que sean menos capítulos no sé si eran ocho o si eran diez soy totalmente honesta puede ser que sean menos esto va a depender yo no a ver no creo que tampoco tenga poca audiencia pero es como que no sé cómo lo medirán ellos aparentemente puede ser que no sean todos los capítulos que anunciaron que iban a hacer después y en las vacaciones Jan se sintió feliz y satisfecho en todo sentido me imagino en sus ocasiones en Turquía en las vacaciones Bueno, ser el mago Los enamorados Claro, a ver Chicas, se las voy a mostrar Sí, claro que estuvo feliz Feliz y contento Con su persona Yo digo que estuvo con su persona Especial Feliz y contento La pasó muy bien Estuvieron en familia también Así que La verdad Bien Yo no sé si estas cartas son A veces Youtube las puede censurar Estuvieron con su familia Estuvo con su persona especial Así que La pasó muy bien Gracias a Dios Esa es la verdad Y está satisfecho con su relación Gente sea bien Los dos estuvieron en familia Bueno, vamos a ver La tirada de la semana Para ella Primero voy a dar vuelta Para mis chicas Después se las doy vuelta Bueno, esperen Bueno, esperen Que se las doy vuelta Tenemos Tenemos No, acá Acá No, así Estoy probando Tenemos el 6 de copas El as de oros El 6 de bastos 4 de copas El as de copas 10 de bastos Y el paje de bastos Bueno Acá Siempre nos vuelve a hablar Del amor Del amor del pasado De volver A tener la oportunidad De estar Con su persona Porque acá hay armonía Hay comprensión Hay un reconocimiento Estamos hablando De la semana de Jan Perdón Si no lo dije antes Acá En el tema Por ahí de trabajo Hay Una monotonía Que Si bien A él se lo reconoce De una forma No es la forma Que él quisiera Que se lo reconozca Entonces Hay Sí Hay una monotonía Aunque le digan Qué lindo que sos Qué bien que te ves A él eso No le llena la vida Él está buscando Otra cosa En su vida Por eso Habla un poco de amor Y un poco de trabajo ¿No? Bueno Acá habla también De que Acá hay También Hay una declaración Como una nueva ilusión Un nuevo objetivo Llegar Alcanzar Una ilusión nueva En la vida ¿No? A eso me refiero Con este haz de copas Hay una ilusión nueva En su vida Que es Alcanzar un objetivo Nuevos objetivos Para él A ver Habla de un compromiso Habla de un compromiso Más allá del trabajo También habla de un compromiso Porque las copas También son Sentimientos Habla de un compromiso De una relación Acá nos habla un poco De trabajo Un poco de relación Acá Acá con el 10 de bastos Esto ya creo Que salió alguna vez Que un gran amor Depende realmente Que se le dedique Tiempo Comprensión Y que es un amor Y que es un amor Con demasiadas responsabilidades Y yo creo Que a él Ya esto Le salió Y miren Chicas Que yo barajo Barajo Y barajo Las cartas Un montón Y esto Esta combinación Yo estoy segura Y yo no me acuerdo Nunca de las tiradas Pero estoy segura De que esta combinación Le salió seguro Bueno Y después Acá Nos habla De que Si él Por ahí en un momento Necesita ayuda Puede ser que Necesita ayuda En su trabajo O en algo Que busque en su entorno En su entorno más cercano Y de confianza ¿No? Estamos de acuerdo Que no tiene que tener miedo De pedir ayuda Eso Es lo que tiene que hacer Para buscar Para tener la mejora Realmente Y amor Acá Es que rompe También un aislamiento O sea Bien Bien Esta es La de jam Para la semana Hay cosas Que se vuelven A repetir Chicas Y Yo les juro Por Dios Que me las recontra Barajo las cartas Pero se vuelven A repetir Porque están dando Un mensaje Cuando las cosas Que yo pregunto Durante semanas Y semanas Se vuelven a repetir Porque el mensaje O no llegó O tiene que ser Escuchado realmente Vamos a ver La semana De 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 Bueno Uff que lindo Bueno Se las voy a Se las voy a dar vuelta A ver Dos de copas As de copas Estrella Cinco de espadas Tres de copas Rey de pentáculos Y Rey de copas Bueno Acá A ver Es una relación Hablan de un gran amor Realmente De una relación Verdadera Compartir Tu amor Tu buena energía Es una relación Linda De verdad Pero De verdad De verdad Es Enamorar Con la estrella Es un enamoramiento Profundo Una relación Completa Y linda Y sobre todo Y otra de las cosas Que acá nos dice Que Que ella tiene que hacerle caso A su intuición ¿No? Para Ir siempre por el buen camino O sea que Igualmente yo creo que Ella le hace bastante caso A su intuición A veces Ella puede tener Malos pensamientos Con este cinco de espadas Porque es muy mental También A veces son discusiones Pero al salir acá al lado Yo lo veo más mental Tendría Esto se ve bien Así Tendría Tiene que sacarse Esos malos pensamientos De la cabeza Pero puede ser también Todo lo que está sucediendo En este momento Porque la intuición Que ella tiene Está bien Está afilada Y le tiene que dar Bolilla a eso Bueno Acá puede haber Un festejo Oculto Acá los Que se haya ocultado Que esté oculto Que es un A ver Generalmente El tres de copas Habla de las Puede ser Que vaya también De festejo Con amigos Sí Esto puede ser Pero generalmente El tres de copas Habla de Festejar con la familia Con la gente cercana Son la Gente De De lazos sanguíneos Entonces yo creo que acá Las familias Sí Estuvieron juntas Se juntaron Y compartieron Eh Bueno Acá Todo lo que ella Tenga entre manos Le va a salir bien Por ahí tenga Un ofrecimiento Generoso de trabajo Esto yo lo creo Yo creo que es para Más adelante Y Acá También La pasión Se enfrenta Con el deber O sea Se acaban Las vacaciones Vuelta al trabajo Para Tanto para él Como para ella Eh O sea Lamentablemente Se Se terminaron Las vacaciones O se están por terminar Las vacaciones De ellos Eh Hay una Preguntita Que me quedó Colgada Y es Que Me acuerdo Me refiero a que Si le queda Poco para grabar A Jan ¿No? A eso me refiero Que ahora Los demás Graben más Puede ser Pero a Jan Por ahí Vamos a preguntar Preguntas 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 Sí, la verdad es que le quedan pocos capítulos Yo diría que casi no está grabando Poco y nada Me parecería a mí Que pueden decir que le falta mucho Es una cosa Pero yo diría que Lo que él tiene que grabar es Casi nada, acá está el colgado Pueden estar haciendo Como que él está grabando Pero para mí Casi él no está grabando Poco y nada O le falta muy poco Bueno chicas Por ahí en la semana Si hay alguna otra pregunta La voy a ir haciendo por ahí El miércoles Y el viernes hago otro Vamos a ir haciendo así Para que se haga por ahí más ameno Más ameno Y siempre y cuando yo pueda Porque a veces no tengo tiempo Pero Vamos a tratar Vamos a tratar de hacerlo así Así que les mando un beso grande Y nos vemos